A continuación vamos a resolver el ejercicio que en la primera edición del libro de problemas aparece con la numeración 2.15 y en la segunda edición pasó a ser el 2.18, nivel de dificultad 2 dentro del tema también 2. Entonces el enunciado me pide determinar la relación entre la tensión U0 que es la tensión definida en la resistencia de 250 ohmios con respecto al valor de la tensión E que aparece en la fuente de tensión independiente en el circuito de la figura. Es decir que este problema nos pide calcular el ratio o relación entre la tensión en la resistencia de 250 en función de la tensión de la fuente independiente que hay a la izquierda. Además de la fuente independiente este problema tiene una fuente dependiente que depende de la intensidad que sale de la resistencia de 500 ohmios y que está marcado aquí como I sub B. Es decir que esta fuente dependiente lo que hace es obligar a que por esta rama de aquí circule una corriente que es el doble de la intensidad que sale de la resistencia de 500 ohmios. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm a la resistencia de 250 ohmios veremos que su valor es de, o sea el valor de la tensión en la resistencia de 250 ohmios es de 250 veces la corriente que la atravesa. Es decir, 250 por dos veces I sub B y como las referencias de corriente y de tensión van en el mismo sentido, el signo que le corresponde a la ley de Ohm es positivo. Por otra parte, la relación que existe entre la intensidad I sub B y el valor de la fuente independiente E lo podemos obtener a partir de la aplicación de la ley de Kirchhoff de las tensiones en una trayectoria cerrada que incluya tanto la resistencia de 500 ohmios como la fuente. Entonces, en la resistencia de 500 ohmios hay una caída de tensión en el mismo sentido que está definida la corriente I sub B, un valor 500 veces la corriente que la atraviesa. Y en la fuente de tensión tenemos una referencia implícita de tensión que no se suele dibujar que va del positivo al negativo de la fuente y la fuente de valor E quiere decir que entre el terminal positivo y el negativo tenemos una tensión igual al valor que tenemos anotado a su lado. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a esta trayectoria cerrada nos encontraremos al principio la referencia de tensión 500 y sub B a favor, la apuntamos con signo positivo y cuando llegamos a la fuente de tensión nos encontramos la referencia implícita de la fuente de tensión en sentido contrario y por tanto apuntamos el valor de la fuente de tensión con signo negativo. Cuando ya llegamos al punto de partida igualamos la expresión a 0 y de aquí obtenemos que el valor de la fuente es igual a 500 veces la corriente I sub B. Si ahora sustituimos en la relación U0 partido por E los valores que hemos obtenido anteriormente, los marcados en verde y en azul obtenemos que esa tensión o esa relación de tensiones es la unidad.